Buenas tardes, Comarca Lagunera, buenas tardes El Mundo. En estos momentos me encuentro en la agencia de coches en Cuautitlán, Iscali, realizando un simulacro de sismo. Nunca me había tocado algo así, se siente algo así de emoción, aunque solamente sea un simulacro. Estoy aquí con toda la gente que está participando y pues aquí estoy entre la bola, la verdad. Se siente medio raro a pesar de que solo sea un simulacro. Ok, ok banda, aquí su amigo el perico viajero participando. ¿Sale banda? Sí gente, me encuentro aquí en la Ciudad de México a la altura de Cuautitlán, Iscali, en el periférico. Realizamos un simulacro de sismo recordando el sismo de 1985, de los más fuertes que han existido aquí en la Ciudad de México. Por eso me porté serio, no mamen, también soy serio. Ok, ok banda. Gracias. 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 Gracias.